Gracias en primer lugar a Belén y a Lourdes, que es con las que más he estado en contacto, por la oportunidad de enseñar aquí lo que hacemos. Y en primer lugar quería decir que tengo mucha suerte porque me toca estar aquí con profesores de lo mejor, y es en serio, porque un día como hoy, a las 4 de la tarde, con la que está cayendo fuera y siendo 1 de julio, que es el primer día de nuestras vacaciones, estáis aquí porque queréis aprender más. Entonces eso ya dice bastante, así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, primero voy a empezar con una actividad un poco para activar los cerebros, para activar la concentración y así que no os quedéis dormidos. Es una actividad de Jesús Carque en la que, bueno, vamos a seguir estas instrucciones. Entonces van a aparecer palabras en la pantalla. Cuando aparezca la palabra sí, tendréis que decir todos no. Y cuando aparezca la palabra no, al revés, habrá que decir sí. Y el resto de palabras se leen tal cual estar. Entonces vamos a hacer una prueba a ver si estáis concentrados o no. Así que ¿estáis listos? No, sí, sí, sé, sé, mi, mi, mi. Muy bien. Muy bien. Y más difícil. Así que voy a quitar este. Cuando aparezca el dibujo de las palmas, tendréis que dar un pisotón con el pie. Y al revés, cuando aparezca el zapato, tendréis que dar una palmada, en concreto esas palmas y en concreto ese zapato. Así que, ¿estáis listos para hacer el ensayo? Sí. Pues venga, empezamos con la prueba. Bueno, vamos a probar ahora otra vez. Venga, ahora ya sí que es la buena. Cuando salga la palma damos pisotó, cuando salga el zapato damos palma y si no sale ninguno de los dos no hacemos nada. ¡Ay, madre! Muy bien, muy bien. Ya estamos despiertos. Voy a contaros un poco aquí los proyectos que hacemos desde nuestro colegio, desde la asignatura de Alemán, que son prácticamente todos a través de E-Tweening. También un poco hablaré del Erasmus Plus que tuvimos hasta el año pasado. Y bueno, es un poco nuestros aciertos y nuestros errores, hablar un poco de las experiencias que hemos tenido. Hablaremos un poco de las ideas, de cómo obtener o cómo crear nuevas ideas. También de habilidades sociales para crear un entorno colaborativo con los alumnos. También de herramientas web que podemos utilizar para esa colaboración. Veremos también un poquito de procesamiento de la información con algunas rutinas y mediadores de pensamiento para ir un poquito más allá. Y bueno, si alguien ya ha trabajado con E-Tweening, pues cómo intentar que esa información sea más profunda o que los alumnos no adquieran los conocimientos de una manera más profunda. También tocaremos un poquito de evaluación y un poquito de procesamiento de grupo rápido dentro de las prácticas. Entonces, para empezar, la pregunta es ¿por qué E-Tweening? ¿Por qué realizar proyectos a través de E-Tweening? Y para esto hay un vídeo donde están los alumnos de mi cole, donde ellos lo explicaron muy bien. Y para esto hay un vídeo donde están los alumnos de mi cole. En el primer saludo a los alemanes y a los trabajos de ellos. No, 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 no. También es una forma de publicarnos a los alemanes y poder contactar a ellos a base de proyectos y trabajos al fútbol. A mí me parece que el finito es un programa de comunicación extranjero. Es un asunto que pasa con el finito. ¿Cómo se hace? Hola, es mi nombre Sergio. Yo soy un enfoque de la alternativa. Soy un enfoque de la sanidad y me gustan. También es una forma de ser amigos y muy segura y poder trabajar con ellos. El Tuinin es aprender algo que es una forma de crecer. Es que es motivado. El Tuinin es una forma de trabajo en el mundo multicultural. El Tuinin es una gran posibilidad de relacionar. El Tuinin es una gran posibilidad de relacionar con el Tuinin. Hay algunos profesores que me proponen hacer proyectos y siempre, para asegurarme, porque nunca sabes quién está al otro lado, siempre le digo vamos a hacerlo a través de Tuininin. Así sé segurísimo dónde entran mis alumnos y sé que está controlado. Además ellos se lo pasan muy bien. Uniendo a lo que decía Manuela, nosotros tenemos alemán como segunda lengua extranjera. Entonces nuestra meta es que los alumnos la escojan dentro de las optativas porque siempre van por el camino fácil. Y como sea un poco difícil, entonces procuramos hacerle las clases que sean amenas, que sean divertidas. Y lo que más les gusta es siempre entrar en contacto con chavales de su misma edad, del otro país, con los que tienen muchas cosas en común, que ven que escriben en alemán y les entienden y les contestan, etc. Entonces, ¿por dónde empezar? Para mí lo más importante es encontrar un buen socio. Porque claro, en septiembre todo el mundo se inscribe, todo el mundo empieza con muchas ganas, pero el problema es que cuando llega la época de los exámenes hay mucha gente que te deja tirado. Entonces hay que encontrar un buen socio, que sepas que va a responder, que si se compromete, que lo va a hacer. Y una vez que lo encuentres no lo sueltes, porque con ese es con el que vas a trabajar y sabes seguro que llegarás a buen puerto. Nosotros los intercambios lo hacemos con un colegio de Baviera, con la profesora que conocí también a través de Twinning. Y si, bueno, está en su casa, o sea, tenemos una amistad que va más allá de todo esto. Entonces sí que es muy importante encontrar una pareja o varios con los que sepas que van a trabajar y que no te dejen tirado ni a ti ni a tus alumnos. Bueno, voy a enseñaros un poquito algunas ideas de proyectos que hemos hecho nosotros, que hemos trabajado. En concreto este proyecto se llamaba Mi ciudad multicolor. Era un proyecto de seis países de todo el año, de todo el curso. Entonces mensualmente había una tarea y cada país organizaba esa tarea. Se encargaba de que todos cumplieran con su parte, de llamar la atención si un socio se había retrasado con el trabajo y de colgarlo en la plataforma. Concretamente en este mes nos tocó hacer una foto de un lugar de interés de nuestra ciudad y de esa foto solamente colgaban la mitad. Entonces los alumnos tenían que dibujar la otra mitad como se le imaginaba. Y era curiosísimo. Esto nos lo mandó Bélgica. Nosotros automáticamente se lo pasé a la profesora de plástica, porque es verdad que hay que involucrar a los profesores de todo el centro y no solamente de idiomas, sino de todas las áreas. Y muchas veces en primaria los de plástica andan muy despistados, que no saben qué hacer o que si con un libro, cuando hay actividades que se pueden llevar a cabo. Estos son los dibujos que hicieron los niños del colegio, que no se parecen nada a lo que era, porque era una torreta, así no se parecen nada, pero hicieron cosas muy, muy, muy creativas. Cada uno dentro de su estilo. Y luego también había, de otro centro, éramos varios, que tenían niños de infantil, o sea que no está reñido, que podemos trabajar, que hicieron ellos su propio punto de vista del río. Y también había alumnos de bachillerato, que hicieron este dibujo, o sea que no está reñido una cosa con la otra. También, dentro de este proyecto, que era este, de mi ciudad multicolor, cuando llegó Navidad, hicimos un paquete con, decidimos enviarnos por correo postal ordinario, paquetes con dulces típicos del país o de la zona en la que estábamos. Nosotros hicimos una caja con unos paquetitos que venían envasados de turrón, de polvorones, y se lo mandamos a que nos tocó. Y este fue el que nos llegó a nosotros, que en concreto era un colegio de niños discapacitados, que nos hicieron estas postales con unas manos dibujadas, y luego les pusieron un sombrerito, nos escribieron una carta. Entonces, la semana antes de Navidad, yo llegué a clase con la caja, el paquete, con todo, ¿qué nos han traído? Bueno, como contentísimos, estuvimos comiéndonos lo que nos habían mandado ellos, y eso es, la verdad que también añadió un punto de motivación para los alumnos. Otro proyecto también, a nivel de centro, que ha durado más de un año, yo creo que ha sido dos o tres años, e incluso, igual alguno continúa ya fuera de proyecto, que es intercambio de cartas, de correspondencia, que han participado desde los niños de segundo de primaria hasta los de cuarto de la ESO. Se trata de escribir cartas, bien postales, o bien cartas con un dibujo, dependiendo del tema que se propusiera en ese momento. Los niños de segundo de primaria lo hicieron con un colegio de Gran Canaria, donde les preguntaban, era en lengua castellana, se les preguntaba si les gustaban los plátanos, y era muy gracioso las cosas que decían. Los de quinto de primaria se escribieron con Turquía, lo hacían desde inglés. Los de sexto de primaria lo hicieron con Italia, también lo hacían en alemán. Los de primero de la ESO y segundo lo hicieron con Francia, también en alemán. Es más, con esta profesora francesa estuvimos trabajando varios años, y estos niños continuaron escribiéndose, cada uno tenía su pareja, sabía quién era el que le tocaba, y siguieron escribiéndose con Ucrania, también se escribieron los de cuarto de la ESO en inglés, con Alemania, también desde segundo y tercero. Es decir, involucramos a todo el colegio. Entonces sí que es importante que haya una persona que coordine, porque es verdad que a veces en los colegios hay intención, pero necesitan a alguien que tire del resto, para que les indique un poco, pues yo iba por la clase diciendo, mira, tengo este proyecto, ¿te interesa? Y enseguida los de segundo me dijeron, sí, sí, los de primaria. Y ellos hicieron las cartas, luego las envié yo, les plantean un sobre, enviaba todas juntas, y luego cuando recibíamos sobre con 30 cartas, íbamos repartiendo y como locos los niños, de contentos y más, se enfadan si luego nos reciben, claro. Algunos incluso, esa correspondencia la han sacado fuera, y están, se escribieron por Instagram, pues los mayores sobre todo, por WhatsApp, a la primera no, pero ya a la segunda, a la tercera, y eso. Después, poco a poco, encontré una compañera, una que es con la que fundamentalmente trabajo, que es de Eslovenia, y empezamos ya, ya nos apetecía ir un poquito más allá, y empezamos a hacer grupos mixtos, grupos en los trabajos en los que teníamos alumnos españoles y alumnos eslovenos mezclados, haciendo una tarea para llegar a la misma meta, un poco en lo que ha dicho, o sea, de trabajo cooperativo, pero más colaborativo a distancia. Entonces, en este proyecto, creamos, hicieron unas entrevistas, entrevistaron entre ellos por Google Drive, y luego hicieron un resumen de su compañero, que colgaron una corchera virtual, después también hicimos unas cartas de restaurantes, se trabajaba sobre las provincias alemanas, entonces cada grupo se ocupaba de una provincia, y tenían que trabajar desde la bandera, el clima, a, por ejemplo, los platos típicos. En concreto, hicimos cartas de restaurante a mano en el colegio, que después enviamos por carta hasta su colegio de Eslovenia, que recibieron y que ellos las terminaron, y luego en clase, en el colegio, hicieron una exposición de todos los trabajos. Pero claro, no nos dieron el sello de calidad, porque no había suficiente colaboración, así que al año siguiente, con mi compañera eslovena, que insisto que es con la que somos muy parecidas, nos complementamos muy bien, decidimos hacer parejas, pareja esloveno con español. Entonces, ya no tenían otro español en el que ampararse, porque nuestros alumnos están muy acostumbrados a trabajar de manera individualizada, a pensar en sí mismos, luego en sí mismos, y después también en sí mismos. Entonces, nosotros les hicimos ver que si su compañero esloveno no colgaba su parte del trabajo, tenían mala nota, y de verdad lo cumplimos al principio. Eso sí, en la primera espabilaron, porque luego ya ellos se buscaron la manera de colaborar. Entonces, esta es, por ejemplo, una herramienta para hacer mapas mentales colaborativos, porque nosotros buscamos herramientas en las que se refleje lo que escribe cada uno, que quede reflejado que han participado los dos alumnos. Entonces, aquí sí que escribió, por ejemplo, Claudia Convitt, en algunas solamente escribía el esloveno, en otras solamente el español, pero al ver la mala nota no les quedó más remedio que al final terminar haciéndolo, porque se trata de colaborar y de que el otro haga la tarea para que juntos lleguen a la meta final. Con todo esto, hicimos unos libros digitales, unos e-books en una herramienta también digital, juntando un poco todo lo que habían hecho. También, este es otro, con el otro sí que nos dieron el sello de calidad. Este es otro proyecto que nos llevó a nuestro Erasmus, es un proyecto de valores, se titula literalmente Valores de Peso, y era un proyecto que lanzó un colegio de Alemania que tenía un 80% de inmigración, alumnos que venían de países en guerra, alumnos con muchísimos problemas en casa, entonces en Alemania, donde en los colegios no les aceptan, les mandan a un sitio un poco donde están los desahuciados o los que ya no pueden estar en otro colegio. Ellos me encontraron a mí, en concreto a través de Twinning, de la plataforma, porque además para presentar un Erasmus va por número de puntos, y si te encuentran a través de la plataforma y Twinning, tienes más puntos. Ellos me encontraron, y bueno, estuvimos trabajando con ellos durante dos años, conseguimos el proyecto, y hubo un día que cuando vinieron a Aranda que nos tocaba recibir a todos los socios, que coincidimos con un colegio de Burgos que tenía, en ese momento venían sus socios de Erasmus también, nos juntamos un día en su colegio y estuvimos haciendo actividades compartidas, colaborativas dentro de ese colegio, aquí veis que hay unas barras donde metían los pies y había alumnos de distintas nacionalidades, se juntaron los seis nuestros más los cuatro suyos, diez nacionalidades diferentes, y tenían que avanzar, hacer una carrera de un extremo al otro del patio, era muy gracioso, hasta que se ponían de acuerdo, y bueno, el punto final fue esta foto con sus cuerpos, que la hicimos con drones, porque ellos tenían un proyecto de drones, entonces hicimos esta foto desde el cielo para conmemorar, hicimos una actividad impresionante, lo pasaron muy bien, y bueno, todos colaboraron, y quieren venir a España, y todas esas cosas. Y ya bueno, para este proyecto que hemos hecho este año, este año también con mi compañera eslovena, ya nos apetecía ir un poquito más allá, y no trabajar solamente sobre lo que es la zona de Alemania, sino hacer una cosa que fuera un poquito más de calidad, un poquito más compleja, y nos llevó a este proyecto, que es el asesino, es un juego de rol, que hicimos. Estuvimos preparando el proyecto desde septiembre hasta enero, que empezamos, dedicamos prácticamente todo el segundo trimestre a jugar en clase, con este proyecto, el resultado final, bueno, les decíamos, has encontrado interesante el proyecto, hicieron unas encuestas, donde salió prácticamente el 87% dijeron que sí, que no, dijeron, pues, un 10% y el resto, entonces, este logo lo diseñó también una de las alumnas de mi clase, donde está, bueno, un poco todo, y el juego de rol, que existe en nueve personajes, la acción se desarrolla en los dos colegios simultáneamente, se supone que el colegio de Eslovenia y el colegio de Aranda están unidos, y se empieza con un asesinato, entonces, lógicamente, en los nueve personajes, había uno que sabía que era el asesino, pero claro, hicimos un pacto de silencio, dijimos, no podéis decir que sois el asesino, yo les hice chantaje, les dije, ¿qué queréis, jugar o dar el libro? y entonces dijeron que jugar, entonces, si querían jugar, no podían decir nada, o sea, cada personaje tenía que recibir sus pistas y tenía que hacer sus indagaciones y solo podían hablar con su personaje paralelo en Eslovenia, hicimos grupos mixtos, eran muchos alumnos, entonces mezclamos alumnos españoles con alumnos eslovenos y tenían que hacer lo principal de todo, a partir de, bueno, es la colaboración, nosotros buscamos siempre, siempre, siempre la colaboración, hicimos un plan de trabajo, para todo el trimestre y semanalmente, perdón, iban recibiendo unas pistas, recibían unas pistas cada personaje, había nueve pistas diferentes cada semana, esto lo sacamos de un juego que había en la red, en alemán, pero lo tuvimos que adaptar porque era muy complicado y bueno, hicimos eso, las pistas, las íbamos dando semanalmente, pero luego había unas pistas extras que solamente estaban escondidas en uno de los dos colegios, bien, algunas estaban en España y otras estaban en Eslovenia, de manera que para encontrar las pistas en Eslovenia, las indicaciones las tenían los alumnos españoles, les tenían que decir dónde estaban, no podían ni usar foto, ni tenían que comunicarse sí o sí, y al revés, las que estaban en España, el esloveno le tenía que decir dónde estaban, en el primer piso, debajo de no sé dónde, debajo de la escalera, del lado del aula o del laboratorio, etcétera, entonces ellos poco a poco fueron encontrando las pistas, al final entraban en clase y directamente se ponían a jugar, a preguntar, bueno, al final os enseñaré un vídeo de cómo salió el proyecto, que salió muy bien, y bueno, ya aún hay cosas que se pueden mejorar, como todo, pero, entonces para empezar, vamos a hacer una actividad que se llama Scamper, que es una técnica de creatividad para que vosotros generéis vuestras propias ideas para crear un proyecto de twinning. Os vamos a, os voy a, os van a repartir dos fotocopias, una que es un ejemplo y otra que es para hacer ahora, así que primero, vamos a hacer, para trabajar, grupos de cuatro, así que, vais a daros la vuelta, de manera que trabajéis dos y dos, y los que estén sueltos, que se vayan colocando, para hacer grupitos, más o menos de cuatro. Es una técnica de generación de ideas, es una técnica de creatividad para generar ideas a partir de las que os he enseñado yo aquí, adaptando esas o por partir de algún sitio. entonces, el nombre, corresponde a cada sigla, tiene una función, es decir, la S, quiere decir, sustituir, dentro de lo que, todo lo que habéis visto hasta ahora, que se podría sustituir para generar nuevas ideas de cara a nuevos proyectos, puedo sustituir lugares, puedo hacer que el proyecto del juego de rol, por ejemplo, sea en un castillo de la edad media y puedo hacerlo desde la edad de historia, pueden sustituirse cosas o bien personas o bien los horarios, lo vamos a hacer desde la hora de tutoría, como hicimos nosotros el de los valores, etcétera. La C corresponde a combinar, qué es lo que se puede combinar, qué temas podemos juntar, podemos hacer correspondencia o podemos a la vez, con otra cosa, etcétera. A de adaptar, que podemos adaptar, podemos adaptar la idea de la correspondencia pues escribiéndonos camisetas, dándonos una camiseta, pintándolo desde, es una idea, es para generar muchas ideas. Después, modificar, modificar algún concepto, alguna idea, alguno de los productos, proponer, explorar otras opciones, la E sería de eliminar y la R sería reordenar. Tenéis un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo que os he pasado que es el de alternativas lúdicas, sería un problema a los sábados por la noche, sustituir, pues aquí está hecho con preguntas, se puede hacer directamente con afirmaciones, ¿qué pasaría si en lugar de salir los sábados se saliera los martes? Es un ejemplo, para que veáis cómo funciona el Scamper. Entonces, dentro de los cuatro que estáis, el más alto, ¿quién es el más alto? Miraros a ver quién es el más alto de los cuatro. Cargar con la persona que tiene a su derecha, vais a tener seis minutos, cada equipo, lo vamos a dividir en dos, con la persona que tiene a su derecha va a ocuparse de estas siglas, de la S, de la C y de la A, porque si no, no nos va a dar tiempo, más que nada. y los otros dos se van a ocupar de hacer la M, la P y la E. La R la haremos después todos juntos cuando organicemos. Así que tenéis seis minutillos para poderlo trabajar. Hay un ejemplo, que es las alternativas lúdicas a los sábados por la noche, porque es una manera para guiarse, porque si no, el Scamper de así de frente es un poco difícil, pero no, el problema es la otra hoja, la que dice diseñar una actividad colaborativa en e-tuning, a partir de todo lo que habéis visto que se puede sustituir, es una manera de generar un montón de ideas, luego os quedaríais con la que más os guste o la que mejor. Una vez que ya hemos hecho las tres siglas, un equipo ha hecho las tres y el otro ha hecho las otras tres, ahora tenéis otros seis minutos para compartir lo que ha hecho un equipo o lo que ha hecho el otro y para hacer la última. Vamos a ver cómo se puede reordenar y a ver si podemos sacar algo en claro de todas esas ideas. Muy bien, tampoco da tiempo a mucho más, se trata un poco, esto es para no partir de cero, si hay gente que ya tiene una idea lo más sencillo es hacer un mapa mental, pongo la idea en el centro y a partir de ahí voy sacando brazos poniendo qué áreas se van a ver implicadas, qué alumnado, qué tipo de actividades, pero se supone que el Scamper es cuando uno no tiene nada de dónde partir, es generar ideas, muchas ideas, pero luego me quedo con la que más me interese. Dentro de los equipos la persona que venga de más lejos será el portavoz, así que mirad a ver quién es y porque voy a preguntar a siete. Ya más o menos tenemos las... habéis generado algunas ideas, algunos cambios, entonces voy a ir pasando así para decir un ejemplo de cada porque no tenemos más tiempo, entonces por ejemplo aquí tienes el portavoz para que ellos escuchen lo que tienen de sustituir. Sustituir hemos puesto el espacio de trabajo de clase, por ejemplo el aula por el patio. Muy bien, por ejemplo, perfectamente se puede sustituir y se puede llevar a cabo el proyecto siempre que me toques en el patio o donde sea. En cuanto a combinar, por ejemplo, aquí, ¿quién es el portavoz? Hola. Para combinar lo que hemos pensado porque no teníamos muy claro es digitalizar nuestros productos porque así estamos combinando lo que es material y lo que es digital. También se puede llevar a cabo un producto en el que a lo mejor en lugar de escribirse cartas que se escriban mails o no sé, o bien crear algo que sea digital, lo que sea. Nosotros en concreto también en el de Mi Ciudad Multicolor lo que hicimos también fue un rap. Una de las profes subió una base de música y luego eran 20 segundos teníamos que hacer 10 en alemán y 10 en el idioma de la lengua materna y salió un rap en el que hablaban alemán, español, alemán, italiano, alemán, griego y era, bueno, fue una preciosidad y una cosa muy curiosa. que también se puede trasladar luego al mundo de la música cada uno. Se trata de, repito, de generar un montón de ideas. Vamos por la A de adaptar. Aquí, ¿quién es el portavoz? Bueno, pues básicamente lo podríamos enfocar en otro momento histórico, adaptar a un momento histórico de la historia. También se puede adaptar, por ejemplo, a juego de rol, que se puede hacer en un castillo, si estamos hablando de sociales. Ya sabéis que se pueden hacer proyectos entre centros de España, o sea, que no hace falta que sean desde las lenguas extranjeras. Se puede hacer desde la edad media, en segundo de la ESO, que están viendo la edad media, etcétera. O en primero, no sé dónde es. Bueno, por aquí me voy al modificar. Nosotras hemos hecho una alternativa a la actividad esa de sustituir la mitad, o sea, completar la mitad del monumento y en vez de un monumento hemos puesto un traje típico y en modificar pues hemos dicho qué tal si se modificara el traje típico combinando cómo era antiguamente y cómo es hoy día. Muy bien, también muy bien. Y vamos al proponer. Habéis propuesto vosotros ¿quién es? Un país en el que aparezca una determinada temática, por ejemplo. También muy bien. Se trata de, yo lo he repetido muchas veces, pero de proponer un montón de ideas y después ya escoger la mejor y luego después vamos con ¿cuál es la? Eliminar. Esta técnica es la que utilizan compañeros míos en un colección de Pamplona, por ejemplo, para hacer proyectos de creatividad con alumnos de altas capacidades utilizan ellos el Scamper porque así crean productos y bueno, les es realmente útil. Cuando uno no tiene una idea de dónde partir se puede partir de ahí. Otra idea hemos dicho, si uno tiene ya la idea central sería partir de un mapa mental con una idea central, etc. Un poco muy importante hoy en día nuestros alumnos y en nuestros centros son las habilidades sociales. Las habilidades sociales no hacen una cosa necesaria para la vida tan necesaria como incluso los contenidos que tengan que aprender en las diferentes materias que tienen. Y una cosa que nosotros nos encontramos cada vez más difícil dentro de los proyectos es la colaboración porque ellos son muy individualistas y mientras yo hago mi trabajo me da igual lo que haga mi esloveno o me da igual lo que haga el compañero de al lado. Y tienen que entender que a veces tienen que empujar al otro y tienen que apoyarle para que tire para adelante. Sí que es verdad que las tienen que aprender que no se nacen sabiendo pero hay que ayudarles en clase que tienen que saber perfectamente que es lo que se espera de ellos y para eso los hermanos Johnson que son los estudiosos del trabajo cooperativo como ha dicho Elsa pues ellos hablan de cuatro tipos de habilidades sociales. Nosotros vamos a hacer ahora el estudio de una. Dentro de las habilidades para poder trabajar en cooperativo están las que son de formación del grupo las más sencillitas de cómo se funciona en el grupo como supervisión de ruido, etc. Luego las de funcionamiento del grupo donde entran los roles cómo tiene que funcionar un equipo las de formulación del pensamiento y las de incentivación de conocimiento donde ya se tiene que ir un poquito más lejos. Os acaban de repartir una hoja donde viene es un extracto del documento de los Johnson donde vienen un poco especificadas algunas de las habilidades sociales a trabajar en clase. Ellos decían siempre que es preferible empezar trabajando una que no intentar abarcar muchas y que luego no se pueda y dependiendo del nivel la habilidad es más o menos sencilla y dependiendo también del grupo de la clase que uno tenga si una clase es muy ruidosa pues habrá que trabajar que estén en silencio trabajando, etc. Dentro de las de formación está la supervisión de la participación la supervisión del ruido o la permanencia en el equipo porque en una asignatura como me toca a mí en plástica que están trabajando por parejas alguno a veces se le va la pinza y se va a ver lo que hace el grupo de al lado en lugar de quedarse dentro del propio equipo otras hemos dicho son las de funcionamiento que son desde compartir las ideas desde animar al equipo el fomentar la participación que a veces se pisan porque hay algunos que lo meten en la primera y otros en la segunda solicitar ayuda al compañero o bien orientar el trabajo del equipo ya cuando hablamos de formular el conocimiento es cuando vamos un poquito más allá en el caso nuestro del juego de rol por ejemplo tenían que buscar argumentos elaborados tenían que decir por qué pensaban que tal personaje era el asesino para eso tenían que tenerlo bien estudiado ellos y sus compañeros eslovenos para presentar los mismos argumentos y también averiguar haciendo preguntas tenían que interrogarse los unos a los otros dentro de clase para intentar averiguar dónde estuviste ayer a las 8 que tal que fulano te vio y has dicho que no saber quién miente quién no miente etcétera y también hay otras ya más complejas para cursos superiores como son los cuartos de la ESO o los bachilleratos que es para integrar las ideas en una única postura para criticar a veces las ideas y no a las personas para comprobar a través de preguntas de más profundidad etcétera porque en este juego de rol al final el examen nosotros que hicimos era un examen oral donde tenían que explicar cómo creían que habían sucedido todos los acontecimientos del juego y quién creía que era el asesino y por qué y se tenían que poner todos de acuerdo o sea que todo eso cuenta de él entonces vamos a trabajar una dinámica vamos a trabajar una habilidad social entonces para eso vamos a utilizar lo que se llama un diagrama de T cuando uno empieza en clase con una tarea sobre todo con un proyecto con un trabajo cooperativo se tienen que trabajar no solamente los contenidos sino también las habilidades sociales y hay que escoger una habilidad social a trabajar los alumnos tienen que saber cómo se trabaja cómo ellos están actuando en clase o cómo tienen que actuar para que nosotros sepamos que están trabajando esa habilidad social insisto dependiendo del nivel se escoge una no podemos coger la misma en infantil que en los cursos de bachiller entonces dependiendo de la que se escoja yo os he propuesto aquí vamos a trabajar la de fomentar la participación que es lo que más para mí más me cuesta en los proyectos y quiere decir que si tenemos un grupo mixto que en el que está formado por dos españoles y dos eslovenos cómo hacemos que esos españoles fomenten la participación de sus eslovenos y al revés cómo sabemos que están colaborando en el trabajo cómo fomentan ellos la participación de todos los miembros del equipo no solamente uno sino que si son cuatro cómo se ve que los cuatro han participado entonces por ejemplo primero os voy a dar un ejemplo para que luego hagáis la vuestra esta pasada es una en la que es el análisis de la habilidad que se llama expresar apoyo y aceptación es un ejemplo entonces aquí a la izquierda hay un ojo y a la derecha hay una oreja quiere decir qué es lo que tiene que ver el profesor dentro de la clase para saber que ese alumno está expresando apoyo y aceptación al compañero que le está apoyando en lo que está diciendo porque a veces ellos se piensan que uno está escuchando que están escuchando al otro cuando están repanchingados en la silla mirando por la ventana por lo menos yo hablo de secundaria que es donde doy clase y no se dan cuenta que cuando uno está escuchando a otro tiene que mirarle a los ojos tiene que asentir con la cabeza para que el otro se sienta escuchado eso si no se les dice muchas veces ellos no son conscientes y no se sabe entonces cómo se sabe cómo vemos nosotros que el alumno está expresando apoyo y aceptación ¿qué es lo que tiene que ver el profesor? pues tiene que ver que el alumno está aceptando con la cabeza asintiendo con la cabeza está haciendo así tiene que ver que está sonriendo bueno si queremos si no que tienen contacto visual que se están mirando a los ojos que no nos está mirando por la ventana ni está distraído que tiene pulgar hacia arriba o que está diciendo ah pues sí es simplemente lo que nosotros tenemos que ver lo que vosotros creéis que hay que ver para saber que está cumpliendo con esta habilidad social o que le está haciendo así una palmada en la espalda estas habilidades sociales los hermanos Johnson hablaban de que al principio tienen un uso artificial es como muy forzado porque hay una que utilizo yo mucho en clase que es integrar las ideas en una única postura y yo les tengo que escuchar decir ¿qué te parece si aquí hacemos? entonces los alumnos cuando estoy en clase y me ven pasar empiezan ¿qué te parece si aquí hacemos? me lo han dicho tantas veces que al final les sale solo o sea que parece que es una tontada pero es que ellos y luego cuando vosotros evaluéis porque luego hacemos una ficha de evaluación para evaluar esta habilidad social hay que evaluársela hay que saber qué es lo que les has pedido cómo tienen que qué es lo que tienes que ver en clase para que no se te vaya uno y no esté distraído ni mirando y qué es lo que tienes que escuchar ¿cómo puedo escuchar? pues le puedo escuchar muy bien puedo escuchar felicitaciones muy bien fenomenal le has hecho genial ok puedo preguntar para que me aclares o decir ¿cómo dices? perdona o repite o puedo escuchar con mucha atención en silencio etcétera y bueno aquí abajo la información que viene es que lo ideal es esto ensayarlo en clase así como estáis pues aquí dos personas lo que está mal y luego habría que ensayarlo lo que está bien como se con cualquier habilidad insisto nosotros dos como no tenemos mucho tiempo vamos a hacer la de fomentar la participación claro es muy fácil si yo tengo un compañero al lado ver si están fomentando la participación pero cuando está a kilómetros de distancia y están por e-tuning ¿cómo creéis vosotros que se tiene que ver que están colaborando que están lo mismo puede ser nosotros os voy a dar una pista porque si no para este trabajo de juego de rol que era imprescindible la colaboración tenían que enviarnos semanalmente una captura de pantalla donde se viera que estaba conversando el esloveno con la persona que fuera claro a veces me la mandaba el dueño a veces me la mandaba el compañero donde se veía que el otro estaba o sea ¿cómo vosotros creéis que podemos ver que nuestros alumnos fomentan la participación y cómo creéis que es que tenemos que escuchar en clase para saber que están fomentando esa participación no sé si se me entiende lo que quiero decir sí exactamente qué evidencias si tenemos para poder valorar esto entonces os voy a pasar un diagrama de té en blanco y os vamos a dar unos siete minutillos veis cómo funciona esto lo ideal es hacerlo con ellos en clase y una vez que se decida qué es lo que vais a evaluar porque luego esto hay que evaluárselo ellos tienen que tenerlo siempre presente en clase yo en plástica lo hago en una cartulina y se lo pongo siempre mientras hagamos el proyecto siempre lo tienen presente así saben que siempre tienen que hacerlo y si no se lo proyecto o se lo doy en una rúbrica o se lo doy a modo de checklist para que ellos sepan qué es lo que se les va a evaluar entonces si alguien quiere compartir lo que ha puesto en él cómo se ve he visto una cosa muy chula aquí creo que era por aquí ¿cómo se ve que fomenta la participación? que están activos en el foro que están activos en el foro se ve que están participando si en el foro de Twinning hay un apartado donde se puede hacer un foro el profesor lo ideal es que abra uno y ahí se ven los que participan y hay veces que se contestan luego lo veréis en los nuestros que uno pone la comunicación puso un español la comunicación ha ido regular y le puso el eslómero ¿cómo que regular? ¿qué dices? y él les contesta el español bueno no ha ido pero eso ya es que ya están comunicando ya están interactuando o sea que eso es también una evidencia ¿alguna más que habéis puesto por aquí? ¿cómo evaluas la participación? ahora cuando te la digo que viene después ¿alguien más se puede hacer con una captura de pantalla? ¿se puede hacer que yo mande a hacer un Padlet como el que habéis visto antes y yo vea que han escrito tienen que poner su nombre y vea que han escrito ellos y han escrito sus tres es lo menos ¿se puede con cualquier herramienta de colaboración de las digitales? ¿se puede ver que realmente están colaborando? ¿con una videoconferencia? nosotros les obligamos a hacer una videoconferencia a grabarla y a enviárnosla entonces así supimos que realmente tenían colaboración algunos mandaron una otros dos por ejemplo una tarea que hasta que uno no la termine no la puede continuar claro nosotros hemos hecho alguna actividad como un alumno tiene que hacer por ejemplo el mis energético de España y de Francia y luego ese el gráfico y luego el compañero tiene que hacer el comentario de ese mis energético o al revés yo hago el de España y lo comentas y lo comento en francés el francés hace el de Francia y lo comento yo o sea lo comenta un alumno español claro otras cosas que ¿qué pasa? esta cosa esa es verdad que es muy buena idea porque confunden a veces la colaboración con hacer trabajos de grupo y no es así tiene que ser que la tarea de uno dependa del otro entonces tenemos que hacer trabajo un equipo pero con tareas dependientes esa es la diferencia el trabajo de grupo del cooperativo ¿cualquier tarea de resolución de problemas en que uno tenga una información y el otro otra? sí hay los cinco elementos de cooperativo uno de ellos es la interdependencia positiva y se crea por eso que por ejemplo si yo aquí a los cuatro les hubiera dado solamente una hoja una hoja para rellenar ya tienen interdependencia positiva porque los demás no tienen la información y necesitan ver al otro para que les diga lo que pasa que aquí no lo hemos hecho así pero normalmente se le da a uno es como lo de la pista en Eslovenia la tiene el esloveno pero es que el español por narices tiene que buscarla porque si no el juego no sigue entonces ellos dependían de ese contacto para poder sí claro eso es fundamental y luego el cómo se oye alguien quiere compartir lo que ha puesto en el cómo se oye en la misma clase puede ser que les oigáis decir que os pregunten ¿puedo escribir a mi esloveno hoy? que alguna vez me dicen es que mi esloveno no me han dado la pista ¿puedo escribir a mi esloveno? y entonces escribían a su esloveno es que mi esloveno hace mucho que no me contesta no sé lo que le ha pasado eso es una manera de saber que está buscando el contacto y luego nosotras las profes nos reuníamos todos los domingos religiosamente para ver quién había colaborado y quién no y hacemos una lista este no colabora vamos a ver qué pasa y luego hablamos con ellos y les preguntamos en cuanto a herramientas de colaboración seguramente haya más yo voy a poner las que a nosotras nos han venido muy bien que son los murales colaborativos hay dos uno es el Linoit y otro es el Padlet el profesor abre uno les da una contraseña y generalmente con esa contraseña dependiendo si lo pones privado o público pueden acceder y pueden escribir lo ideal es que escriban su nombre para que sepas tú quién ha escrito y también si ponen la fecha para que también tengas un poco la temporalización otra manera también de colaborar para mí es el mejor que es el Google Drive porque es el que te permite prácticamente esto es una entrevista que hizo Lara a Carla y a Janina de Alemania entonces en negro está lo que escribe la española y en dos colores cada una se escogía un color Carla se escogió el verde y a Janina el rosa y de manera que así sabes que están colaborando pueden ser documentos o pueden ser las presentaciones también con distintos colores para que los profesores sepamos que ellos han colaborado además alguna me decía es que ha cogido a Miesloveno y se lo ha puesto todo de su color y luego ellos tienen sus cosas y también tienen que arreglarlo porque son dificultades esto no es un camino de rosas y tienen que acostumbrarse a solucionar los problemas también el poplet que son mapas mentales compartidos donde pueden ir sacando estos poplets que se llaman y con el nombre del que lo está escribiendo porque claro si es un blog también pueden escribir pero no es más difícil saber cuántos han colaborado de aquí como ponen su nombre y como permanece todo en el mismo documento se ve muy bien y lo mejor para mi gusto sobre todo para idiomas son las videoconferencias las videoconferencias bien a veces las hacemos en clase otras veces las hacen ellos por su cuenta y sí que para este trabajo del juego de rol tenían obligación de mandarnos una videoconferencia entonces al principio ninguno solo un grupo cuando les dijimos pues el resto tenéis un cero al día siguiente todos tenían la videoconferencia o sea que es que ellos saben ellos las maneras de hacerlas en este caso por ejemplo era un proyecto el que hemos visto del mapa mental tenían que hacer de la provincia alemana tenían que entrevistar a un personaje algunos se entrevistaban al corredor de coche Sebastián Fettel otros a Ángela Merkel otros algunos que estaban muertos a Sebastián Bach y era como una entrevista ellos eran periodistas y el otro era el que respondía entonces tenían que grabar esa entrevista un grupo lo hizo en audio nos mandó el audio otros lo hicieron en vídeo nos mandaron esto es una captura pero nos mandaron el vídeo y tuvieron que quedar tuvieron que hacerlo para que el trabajo saliera adelante también lo hacen a través de Whatsapp donde los documentos ¿qué has escrito aquí? se mandan ellos las fotos de los documentos a través de Instagram que nos mandaron un montón de capturas también con el mail normal hicimos también un blog donde cada personaje iba poniendo un poco sus impresiones pues yo creo que el asesino es fulanito y entonces al día siguiente otro pues yo creo que no porque cuando pensaban que era uno el asesino ese día salieron al estrado y había otro que moría justo aquí salieron conmigo aquí se desplomaron entonces hicieron teatro y resulta que el que pensaban que era el asesino no era porque acababan de asesinarlo también y estuvieron averiguando y nosotros les mandamos también desde Eslovenia y también desde España que marcaran cada contacto que habían tenido poniendo la fecha y una evidencia con una captura de que habían tenido ese contacto también para asegurarnos nosotros el tipo de o sea que sí que había habido colaboración luego bueno también el proyecto de juego de rol como la información era muy densa y era bastante difícil lo que hicimos fue toda esta documentación utilizamos para organizar la información los organizadores visuales utilizamos mapas mentales mapas conceptuales utilizamos el Ishikawa no sé si conocéis lo que es un Ishikawa este Ishikawa es una herramienta para analizar las causas a un hecho en este caso la muerte de Juliet que era la persona que estaba asesinada y aquí iban poniendo a los nueve personajes de la historia y los motivos que tenían para asesinar a Juliet entonces ellos iban apuntando aquí los motivos que querían esto se puede usar para por ejemplo segunda guerra mundial cuáles fueron las causas que llevaron a la segunda guerra mundial en clase también aprobar todo qué es lo que tiene que pasar para que yo apruebe todo también desde tutoría lo hemos hecho viene muy bien para analizar un poco para saber cuáles son las causas de un hecho que se marca aquí luego para analizar el vocabulario que en alemán es bastante difícil les cuesta mucho aprenderse las palabras los mapas mentales este es el Ishikawa que han rellenado con los personajes donde ponen aquí tienen que ir escribiendo un poco lo que piensan luego ellos compartían con sus eslovenos a ver si habían escrito lo mismo si no se lo mandaban y nos mandaban la captura a nosotros de que se lo habían mandado escribían también en inglés a veces en alemán pero más usan el inglés y luego utilizamos lo que son las rutinas de pensamiento que es para mejorar el pensamiento crítico utilizamos este documento donde es la luz roja luz amarilla y luz verde donde ponían luz verde lo que sabían seguro o sea semanalmente recibían unas pistas y en esas pistas había información que sabían seguro entonces anotaban lo que sabían seguro lo que no estaban seguros y lo que aún no sabían iban organizándose un poco las ideas porque el juego de rol era bastante complejo y bueno el nivel de alemán con dos horas a la semana tampoco da para mucho pero bueno a fuerza de trabajo y de hacerlo en equipo y van haciendo poquito a poco y después también utilizábamos este para profundizar y aclarar las dudas donde veían ¿qué es lo que veo? pues veo que acaba de morir fulanito ¿qué pienso? pienso que le ha matado no sé quién ¿qué es lo que me pregunto? voy a preguntarle a fulano si ha sido él el que le ha matado que eso no podían contestar ni si ni no tenían que averiguar dónde estaban o qué habían hecho etcétera un poco para que ellos organizasen la información aquí veis que escriben y dice Rolf ama a Juliet y eso es lo que iban a preguntar ¿y ve ama a Mark? porque a ver si era por celos por lo que había la verdad que estuvieron trabajando muy muy bien o por ejemplo ¿quién ha echado el veneno en el vaso? y lo que aún no lo sé seguro ¿quién se ha bebido el vaso? ¿se ha bebido el vaso del veneno y por eso se ha muerto? y había una que ponía fulanito ¿qué sé seguro? fulanito ha mentido entonces cuando sabían que uno había mentido ya decían este es el asesino entonces bueno ahora para ya ir terminando vamos a ver cómo se evalúan esas esa colaboración para eso hay dos tenemos dos instrumentos o yo he pensado dos vamos a hacer uno de los dos que pienso que es mucho más fácil y podemos hacer una rúbrica yo he traído un ejemplo de rúbrica de trabajo cooperativo pero es trabajo cooperativo que yo utilizo en clase no no la que utilizo para los grupos mixtos hicimos una pero bueno pienso que es más útil o más sencillo hacer la checklist la checklist es una lista que os la va a repartir ahora también para hacerla también en grupos ahora según estabais lo mismo hay un ejemplo y hay una que está en blanco el ejemplo es una lista de cotejos el ejemplo es sobre un mapa mental entonces arriba se ponen los ítems que se quieren valorar con sí o con no y se le da la puntuación que uno quiera entonces por ejemplo en el caso del mapa mental los ítems que se valoran arriba son que son los que valoramos nosotros dependiendo de la tarea aparecen las ideas principales del concepto sí o no aparecen las ideas secundarias sí o no las relaciones son correctas sí o no incluye dibujos sí o no resalta o subraya o colarea la información clave sí o no entonces vosotros vais a elaborar ahora en el grupo de cuatro cómo creéis o qué ítems creéis según lo que habéis puesto en las habilidades sociales qué ítems creéis que podéis poner para valorar si ese grupo ha colaborado o no por ejemplo ha hecho una videoconferencia sí o no clarísimamente entonces ese por ejemplo podría ser uno si vosotros ponéis que tienen que hacer una eso sí lo tienen que saber ellos para saber que se les va a evaluar así que os vamos a dejar seis minutillos para que en el grupo de cuatro pongáis qué ítems creéis vosotros qué vais a valorar aquí cada uno cada uno pues valora un poco lo que lo que lo que según los objetivos que tenga y bueno sirve para todo desde para un mapa mental hasta cualquier habilidad social dependiendo de lo que habéis puesto que se ve que se oye se supone que luego tiene que estar ahí y ellos tienen que conocerlo porque también ellos se pueden auto evaluar ¿he hecho videoconferencias? sí o no en el caso de la que hicimos nosotros era ¿ha tenido contacto con la pareja? tiene fotos de ese contacto ha hecho un vídeo de la videoconferencia han utilizado el alemán en ese tipo de contacto y se han escrito en los foros de twinning esa era parte de la nota que tuvieron en cuanto al trimestre del proyecto del eres el asesino y luego también hicimos una el portfolio con toda la documentación de todo el procesamiento de la información donde evaluamos la presentación el orden de todos los documentos semanalmente tenían que organizar la información vimos a ver si había orden si le faltaban papeles si los ha perdido si tenía el Ishikawa si tenía los mapas mentales y luego después lo que escribían dentro si había reflexión si había proceso de aprendizaje porque se veía que según la pista iban ellos sacando sus propias ideas etcétera esto en cuanto a la evaluación si que tengo una rúbrica de ejemplo que bueno si no ya os la mandarán en la que se evalúan otro tipo de habilidades sociales que puede ser desde ayudar al de al lado o respetar las opiniones etcétera bueno antes de seguir si que me gustaría que al que tenéis al lado le dierais las gracias diciéndole me ha gustado mucho cuando tú algo que os haya gustado que ha hecho vuestro compañero de al lado y viceversa así que para terminar algo también muy importante en cualquier proyecto sobre todo a nivel de twinning el procesamiento del grupo y el impacto del proyecto para esto nosotros lo hicimos a través de una herramienta online hicimos unas encuestas unas encuestas en las que ellos valoraron el proyecto valoraron el proyecto y la cooperación lo que más valoraron fue trabajar en equipo esto fue lo más valorado las nuevas tecnologías el aprender nuevas palabras y y el miedo a hablar por ejemplo no fue lo que más lo que más les preocupaba estos son los que quieren volver a repetir estos son los que no saben no contestan y este pequeñito es el que no estas son las herramientas que utilizaron para el proyecto los de e-twinning era este trocito a partir de aquí utilizaron bueno estas son otras que están en instagram que son las que más utilizan los alumnos mayores y lo mismo allí lo que más les gustó fue el trabajo de equipo que es lo que más y el meterse en un personaje en un personaje y a partir para eso lo hicimos a través de una encuesta y también a través de los foros donde les preguntamos ¿quieres volver a repetir? sí no les hicimos una encuesta que también se puede hacer a través de la plataforma entonces para hacer el procesamiento del grupo que también es muy importante cuando un equipo ha trabajado junto es muy bueno que ellos mismos se evalúen y que ellos mismos puedan valorar el trabajo que han hecho como equipo entonces tengo también el último documento de procesamiento de equipo que es vale para cualquier tipo de proyecto en el que tienen que valorar lo que han hecho sus compañeros tienen que responder a una serie de preguntas nosotros claro este impacto lo hicimos a nivel de alumnos participantes en el proyecto porque estaba hecho en alemán si lo hubiera hecho yo en castellano también hubiera podido preguntar a los profesores que les había parecido etcétera pero al hacerlo en alemán pues queda limitado un poco a los que habían participado pero bueno bueno mira de este documento es para hacer lo que es el procesamiento de grupo entonces el nombre del alumno 1 que pone arriba es el dueño del papel ese es el alumno 1 así que ahí ponéis vuestro nombre ahí en alumno 1 es el dueño del papel el procesamiento de grupo funciona de la siguiente manera primero aquí tengo una si hace falta primero siempre tenemos que decir lo bueno algo bueno a los compañeros después el compañero recibe el papel lee hace una reflexión con lo bueno que le han escrito entonces entonces él rellena que es lo que puede mejorar pero es importante primero siempre escribir algo bueno para motivar también a los compañeros entonces el alumno 1 pone arriba el nombre y da el papel aquí solamente como yo suelo trabajar en grupos de 3 2 o 3 está hecho para un grupo de 3 pone cada compañero de equipo completa uno de los siguientes apartados aprecio que tú hayas ayudaste al grupo cuando tú entonces el alumno 1 tiene que pasarle el papel a su compañero vamos a hacerlo en el sentido de las agujas de reloj hacia la derecha pasamos el papel al de la derecha y el de a la derecha ve el nombre del alumno 1 arriba y escribe una de las dos aprecio que tú hayas un comentario positivo sobre el alumno 1 cuando termine se lo pasa al de la derecha otro más a la derecha que escribe en la segunda parte ayudaste al grupo cuando tú siempre refiriéndose al nombre del alumno 1 que está aquí si hubiera otra casilla sería el alumno 3 el que escribe sobre el alumno 1 no sé si se entiende una vez que lo tiene hecho lo que hace es lo lee lee lo que le han escrito que serán cosas muy bonitas porque todos hacemos cosas muy bien hechas bueno vamos a probarlo venga pues poned el nombre alumno 1 se lo pasáis al de la derecha que os va a escribir algo que haya sido el pequeño coge su papel cada uno coge el suyo leemos muy despacio y en silencio porque se supone que esto del procesamiento de grupo hay que hacerlo realmente esto hay que hacerlo dedicarle por lo menos casi que una sesión hablaban los hermanos y eso no hay que hacerlo muy despacio y meditado porque hay que poner cosas en serio y luego tiene que leerlo el alumno tiene que reflexionar sobre lo que le han puesto y una vez que ha reflexionado tiene que rellenar cada uno ya la parte de abajo que hemos hecho bien como equipo como lo hemos hecho pues escuchándonos respetando el turno lo que sea que deberíamos mejorar en el equipo calificaríamos el desempeño el nuestro y el de los compañeros y como puedo yo siempre un área de mejora que es lo que como puedo yo ayudar al grupo la próxima vez como creo que le puedo ayudar esa sería la manera de auto evaluarse y un poco ver si ha funcionado el equipo bien o no entonces bueno y para no lo vamos a hacer ahora porque ya queda muy poquito y quiero enseñaros el vídeo eso sí vamos a a dar las gracias por todo lo bonito que os han escrito a los compañeros todo esto se puede hacer a través de la plataforma de Twitter tendrías que preparar yo creo que no a través tendrías que subir el documento o lo puedes hacer con herramientas web que son encuestas pero a través de la plataforma solo te deja hacer una pregunta solo una ¿te ha gustado el proyecto? sí o no pero no te deja tan complejo no pero puedes utilizar otra herramienta web como hicimos nosotras y luego subir sí 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 se pueden subir todos los documentos todo vamos a celebrar para terminar con un abrazo de grupo lo bien que hemos trabajado esta tarde así que somos el mejor grupo del mundo pues voy a poneros un vídeo que resume un poco el proyecto del juego de rol para que veáis cómo funcionó en clase los metidos que estaban ellos en los papeles que hasta prácticamente el último día no se supo quién era el asesino nadie dijo nada incluso el asesino estuvo bien callado no dijo ni mu y el último día ya fue cuando en el examen oral cuando ya ellos dijeron lo más importante no era si habían acertado o no sino ellos si sabían argumentar si sabían un poco habían llegado a alguna conclusión final etcétera no 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 ¡Vamos! 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 Hicimos planos de los colegios para esconderlas. ¡Vamos! Esta que la hicieron ellos para desevaluarse. ¡Vamos! 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 ¿Lo tenéis colgado? Sí. No sé si está colgado. A ver. Creo que sí. Bueno, pues, esta ha sido un poco todo lo que yo tenía que decir hoy aquí. Y, no sé, espero que os haya gustado. Hemos trabajado muchísimo. Ya os digo que todos los domingos nos reuníamos para evaluar el trabajo, para ver si iba adelante, si no, qué pareja no funcionaba. A los chavales les ha encantado. Es más, un día que me tuvieron que sustituir, me dijo mi compañera, no he hecho nada. Entra, ya estaban ellos, pim, pim, por aquí preguntan. A ellos no hacía falta nada. Directamente se ponían a trabajar. Y nosotros lo que hacemos es contenidos curriculares. ¿Qué hay que dar? Pues integrarlo dentro de eTuning o dentro de proyectos para que usar el libro, pues lo justo para la gramática. A mí no me gustan los libros, pero bueno, cada uno. Y bueno, nada más. Gracias por vuestra atención. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.